El dono se una mañana para una fiesta de dinero Nos englobiamos en Marzo y el compromiso vive en mis terios Y nos han pasado los daños Y el hijo yo Las méns yo me quejo, pero mi puta no como la tocado Se va a vivir mi cosa y caída ¡Llevo yo ya estamos! ¡Llevo yo ya estamos! ¡Llevo yo ya estamos! ¡Llevo yo ya estamos!